¿Qué harías si todo lo que te apasiona estuviera en riesgo de desaparecer para siempre? Esa fue la pregunta que Frida Kahlo tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Muchos la conocen por su arte vibrante, sus autorretratos icónicos y su amor por la cultura mexicana, pero pocos saben que detrás de esos pinceles había una batalla interna constante. No era sólo la lucha por ser reconocida como artista, sino por sobrevivir a un cuerpo que parecía no querer acompañarla en su viaje creativo. Frida nació en 1907, en el corazón de una época revolucionaria en México. Desde pequeña, la vida le mostró su lado más cruel cuando contrajó poliomielitis a los seis años, dejándole una pierna más delgada que la otra. Sin embargo, esto no la detuvo, su espíritu era feroz y decidió enfrentar la adversidad a su manera. Pero lo peor aún estaba por venir. Con sólo 18 años, en 1925, su vida cambió para siempre cuando el autobús en el que viajaba sufrió un accidente brutal. La columna vertebral de Frida quedó destrozada, junto con varias fracturas que la dejaron postrada en cama durante meses. Pero lo que podría haber sido el final para muchos, para Frida fue un nuevo comienzo. Durante su recuperación, encontró en la pintura una forma de escapar del sufrimiento físico. Mientras estaba inmovilizada, comenzó a pintar desde la cama, con un espejo sobre ella. Y así, nacieron sus primeros autorretratos. Pero, ¿qué la motivaba a seguir creando en medio de tanto dolor? ¿Qué había en su corazón que la hacía tomar el pincel día tras día, a pesar del tormento físico que sufría? Frida sabía que su vida nunca sería normal. Las secuelas del accidente la perseguirían por siempre, obligándola a someterse a más de 30 cirugías y vivir en un constante estado de dolor. Sin embargo, su pasión por el arte no flaqueó. Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola y soy la persona a quien mejor conozco, diría más tarde. Su arte era crudo, visceral y lleno de emociones, una representación clara del dolor que la invadía. Cada pincelada era un grito de valentía, una expresión de resistencia frente a un destino que parecía empeñado en derrotarla. Y si bien Frida encontró en la pintura su mayor consuelo, no fue solo el arte lo que la mantuvo viva. Frida fue también su pasión por el amor, a veces tormentoso, que compartió con Diego Rivera, el famoso muralista mexicano. Su relación fue tan compleja como su arte, amor, traición, reconciliación y admiración mutuas entrelazaban. Pero a pesar de los desafíos emocionales que esto representaba, Frida siempre encontraba la manera de seguir creando. Su dolor físico era inmenso, pero su fortaleza emocional era aún mayor. Frida no solo desafió las expectativas de la sociedad en cuanto a lo que una mujer debía ser, sino que también rompió barreras en el mundo del arte. En una época en la que el surrealismo dominaba, ella se negó a ser etiquetada. Su obra no era un escape de la realidad, era una confrontación directa con ella. Y es esa confrontación la que sigue resonando con millones de personas alrededor del mundo hoy en día. Pero la historia de Frida no es solo una de dolor, también es una de superación. A lo largo de los años, su salud se deterioraba cada vez más. A pesar de esto, organizó su primera exposición individual en México en 1953. Los médicos le prohibieron asistir debido a su delicado estado, pero Frida, determinada como siempre, se hizo llevar en una cama hasta la galería. ¿Y si hubiera renunciado a sus sueños? ¿Si el dolor hubiera ganado la batalla? No lo hizo. Allí, postrada pero orgullosa, demostró que su espíritu era más fuerte que cualquier limitación física. Frida falleció un año después, en 1954, pero su legado sigue vivo. Sus obras, cargadas de simbolismo, pasión y sufrimiento, son hoy un recordatorio de que el dolor no tiene por qué ser una barrera, sino una fuente de inspiración. El dolor, aunque desgarrador, puede ser transformado en algo hermoso si tienes la valentía de enfrentarlo. No se trata solo de sobrevivir, sino de usar tus heridas como fuente de creación, de encontrar en cada cicatriz una historia que contar. Si alguna vez sientes que el dolor, ya sea físico o emocional, te está ganando, recuerda a Frida. Usa ese dolor como combustible para crear algo poderoso. Tal vez no sea pintura, pero encuentra tu forma de expresarlo. Haz que tu sufrimiento cuente. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle me gusta y compartirla con aquellos que también necesitan un recordatorio de que la adversidad puede transformarse en arte. Comenta cuál fue el momento de la vida de Frida que más te impactó y suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras como esta. Gracias por ver y que Dios los bendiga siempre.